Bienvenidos al siguiente video Bienvenidos al video de Sofía Ruiz Porque hay un cumpleañero Hay un cumpleañero y le vamos a partir un pastel Y le vamos a reventar la piñata La piñata, este mismo, dale la vuelta Desde cuando nunca se había preocupado tanto por mi Así que pase Christopher ¡Hey! Christopher es un cumpleaños Ha cumplido 2 años Yo se que no va a querer el gorro Pero bien, allá van los suscriptores Ajá, tienes que usarlo Mira, quítale el tío Raquel Para que se le ponga más No, los suscriptores hasta los niños grandes se ponen No puedo con las uñas Vaya Vaya Hoy sí, ve El cumpleañero ¿Cuántos años cumplís? 12 años No, no Nosotros no somos así Qué terrible Porque en el shopping no va a pasar nada Ajá, confiarnos Hay una pelita para vos Así que el cipotillo está 12 años No te sientes cumplir 12 años No te sentís más grande En el pastel Venía así, ya se miraba como que se movió un poco Ah, se nos movió un poquito el pastel Pero fue por el... ¿Cómo se llama? Así que tomale una foto aquí con el pastel Ajá No te la vamos a enfocar O en la cara Bájalo un poquito Uy, no lo voy a dejar botar yo así Mira la cámara Mira aquí, mira, decí cuí Cuí dice Pero ya le vamos a tomar una foto con la pelita Yo te lo voy a quedar Ajá Lo voy a volver a tapar porque Ahorita vamos a reventar la piñata Ajá, Llerita Le vamos a celebrar al cipote Para tener La piñata ya tiene dulce mucha ¿Él te gusta a los niños? No No Vio fracasaste Ay, mi, que decepción Los niños eres el favorito de aquí Me dice la señora de... Que... Que... Que a este muñequito le gustan a él Los niños le digo yo No trajiste aquello va CR7 Ahí va Antonio porque dice que le... ¿Qué pasó, Antonio? Acuérrate No te va a caer nada malo No te va a caer nada malo Cerrar los ojos y parar la trompita Vaya ¡Feliz cumpleaños! ¡Abrilo! 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 ¡Ese es lo que yo tanto quería! ¡Abrilo! ¡Bien! ¡Ese es lo que yo tanto quería! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! facebook un montón de cosas para que cuando vayas a correr te marcan los pasos esta es el cumpleañero es un poquito penoso el muchacho ahorita vamos a continuar con la piñata así que ven a darle quieren que le den el puente? va ya voy a decir yo creí que este es el niño voy a quitar el pastel porque lo voy a hacer no voy a hacer que confundan la piñata con el pastel el hiloso ya no lo encuentran si lo dejan ahí ahorita vamos a quitar con la piñata no becky para que la estas desarmando es que si me gusta porque es un algodón ahí tengan cuidado no se le vayan a zafar agarra bien ese palo y que le va a hacer es el que este juzgado no el del otro extremo que le habrá querido decir el Minion hablando del Minion parate la pala madre de que comiendo de veras le falta una camisa amarilla si hubiera sido el de los lentes y del mismo tamaño van a la cama van a la cama van a la cama solo quemamos un poquito mas alto van a la cama van a la cama van a la cama vamos a estar con la pala madre van a la cama van a la cama Ahorita duele, me duele. Agarra bien el palo. A la rabia en el palo. Ajá, no lo vas a soltar. Ahí está. Agárrala con la banana. Papaya con la banana. Ahí está. Ahí está. Ahí están esperando los bichos. Ni un dulce le ha sacado. ¡Ven! Queremos dulce. Queremos dulce. Vaya, vaya. ¡Otro! 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 El otro niño. Necesitamos cambiar el niño. No, el niño. Ya lo creen. Ya lo creen. Ahí está. Hoy vamos a comer dulce. Ahí está. Están esperando los dulces que nunca hay que ver. ¡Ven! ¡Ajá! Yo creo que va a cagar así de un solo. ¡Ajá! Toda va. ¡Está dura! ¡Ajá! Ahí está. Ya lo la bajé. Va a caer toda que le den a las patas. Ya hay quebraron los dulces. ¡Ajá! ¡Uy! ¡Se quebraron! Ahí está. ¡Arriba! ¡Ajá! 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 Ahí está el primero. ¡Voy a la Sofi! 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 ¡Ajá! ¡Mejor! En serio, tengan miedo. Ahorita sale afuera la fuerza de la Sofi. ¡Ajá! ¡Dele, dele! ¿Cuántos días en el gimnasio? De hecho no me tocó. No, ni voy. Ahí está. Pero era solo los ojos. Todas las caras le cubrí esto. ¡Ajá! Ahí está. ¡Ay! ¡De la Sofa! Ahí está. ¡Voy sí! ¡Voy a la Sofi! ¡Ajá! ¡Me van a marear! ¡No se hagan así! ¿Cuántas puertas le dan? ¡Una! ¡Una! ¡Tres puertas! ¡Pero unas doscientes! ¡Ey! 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 ¡Por arriba! ¡Arriba! 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 Habajo! ¡Abajo! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! 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 ¡A Convención! ¡Ajá atrás! ¡Adbras! ¡Ajá, bien Anda! ¡Ajá, bien! ¡Ajá, bien! ¡Una derecha! ¡Te coincide! La derecha, la derecha. Abajo, abajo. La derecha. A la derecha. Abajo, Sidel, abajo. La derecha, la derecha. No veo, así no se vale. Abajo, abajo. Ahí está, es que está viendo. Ahí está. Espérense. Espérense. Ay, se me cayó. Qué perdida andaba. Ay, sí. Mira que pateó los dulces. El prego. ¿Qué pasa? Lali. ¿Adiós? No, Lali. Ahí anda la hojilla, eh. Ajá, pensá. Esta es grata. Pensá que es él. Está viendo. Sí, oía. ¡No! Te vi las chinas aquí abajo. Pero porque hoy le iba a dar. Hablando de pecarle aluminio, le iba a pegar a Paco. Una piñata más reventada, mamá. O sea, casi se la acabaron. Mucha le volaron toda la cabeza. Se te está subiendo los ojos. Hay que encerrar. ¿Dónde? Por alto, por alto, por alto. Póngale la piñata. Sí, mira, te dijo que cinco dedos tenías. Ya no, ya no. No. Dale. Ahí, ahí, ahí. Adelante. Atrás. A tu izquierda. Adelante. 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 Abajo. Abajo. A un lado. Por tu cabeza. Abajo. Abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sofía. Cuidado. Adelante. Sofía. Ya, quítele los ojos. ¡Quítele los ojos! Agárale la pata a Paco. yo voy a agarrar también la técnica no andamos a echarlo busca el caipista mira el gran cono que agarre es que mi solo es de menta me gusta es de menta ya no tiene hoy vamos a partir pastel hoy si el encendedor obviamente el hombre en las llamas enseñando los músculos después de que apuración que el hombre preguntame a dónde está el baño ahorita vamos a cantarle ¿cúrate Christopher? tu compañero tu compañero hace falta no, no, como vos lo como sos ¿qué van a hacer a estos bichos? ahí está ahí sigue el 12 el 12 se rinó sí, el 12 se rinó guay medio puesto ahí para que mire que 12 años ajá, medio, porque solo si quieres tenía solo el uno, el uno de 100 sí, porque el otro, no ahí está ahí está, ah, donde ya quedó calidad se va a caer le vamos a tomar la bota antes que caiga a todos andan en un tanda sí, yo activo voy a poner para allá enfrente sí, es que mejor es de chitán vaya, ay, se apaga, se apaga vaya, pedí un deseo antes que se apague ¿ya se apagó? ya lo pedí, sóplenle ya lo apagó ya lo apagó vamos a cantarle vaya, apagó ahí está vamos a cantarle ¿cuál se canta? feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños ay, sí, ganame ahí está feliz cumpleaños deseamos para ti ¿qué? que Dios te desea ¿te damos un mix? 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 ¿o el otro? cumpleaños 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 ahí está ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito creo queremos pastel vaya, mordida vaya, se iba a caer mordida, mordida, cristofe vaya, se van a quitar de ahí obviamente tenemos que comer solo chiquita la mordida dale, sí, de ahí sí, chiquita chiquita como vos se le quitó jajaja vau, porque es muy amor ese es malo ese es malo mordido desde que me dicen señores los videos el todo ha cambiado déjenme el oído déjenme el oído ¿Quién va a querer? ¿Tú Roms? ¿Tú Roms? ¿Cuántos vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya están 7 ¿Y cuántos somos? Mau dice que solo la fruta quiere porque está yendo al gimnasio, ¿va Mau? ¿12? ¿12? ¿9? ¿Vale? ¿No hay pastel? Como de primero grandes pedazos, va después... Ahorita mejor démosle más poquitos Ahí están ¿12? Vamos a dar un peñero Comételo ya, Clitofer ¿Vaya mucho alarren o... No sé Rolenlo ahí Rolenlo Ahí estamos, ve Bueno, te dejo los últimos camarógrafos Ahí está Bueno, te dejo los últimos camarógrafos Híjole, apenas logramos, muchach El Salvador Channel El Salvador Channel El Mau Rocillo A Ventura Rocillo Y... Yaquie Ventura Nos vemos en un próximo video Ahorita vamos a... Y gastivos a muchachos De veras No, no es de las cosas, pero ya hay más Ya vamos a ir a tomar muchachos Así que nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós